Bien, a esta hora de la mañana vienen ya concentrándose las autoridades aquí en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chococo. Aquí el tema de fondo, la Ibermentina y sus beneficios y también algunas contradicciones que podría también darse y eso lo van a exponer los químicos, farmacéuticos con personal de salud de Chococo. Vamos a ingresar para poder registrar todas las incidencias. Y en esa reunión quiero resaltar la presencia de nuestro hospital, de Chococo, de la Seguridad Social a través de su gerente nacional, el doctor José Luis Carranza, que conjuntamente en coordinación con nuestro director viene también apoyando a nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos para educarse con través de este mano. Y esa alianza significa un apoyo no solamente hoy con su gerente nacional, sino que anteriormente lo ha venido haciendo. Como ustedes han escuchado, esta pandemia nos ha traído varios escenarios. Y lamentablemente en nuestro primer escenario nosotros no teníamos tanto, no teníamos con qué actuar. Pero gracias a la acción del reclacante de la calle Chococo y la alianza que hemos hecho en salud, y con el permiso obviamente del presidente del doctor Carranza. Entonces nosotros hemos diseñado el plan que vamos a dar en todos los partidos de los pacientes positivos, ya sean asegurados o no, vamos a ir a su casa a dar tratamiento y a dar previsión, y a dar tratamiento previsión y a todos los de cáncer. Necesitamos tratar que los pacientes y los contactos ya no lleguen a nuestro hospital, ya no lleguen con necesidad de medición. Gracias. 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 Nadie se está libre de ponernos contagiar de esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Todos somos vulnerables. Antes decíamos que la gente, la persona adulta se está funcionando. Pero ahora ya se está informando que todos son vulnerables porque también hay muertes de personas que son jóvenes también. Motivados nosotros dentro de nuestra protección, químicos, farmacéuticos y con el gran apoyo de nuestro director del Hospital de Chocó, aquí presente el Dr. Antonio Martíus. Un saludo para él. Dicen que esta hipermectina de consumo veterinario de dosis altas es dosis. Puede causar daño, ¿no? A veces no sabemos usarla. A veces no estamos usando la hipermectina de consumo veterinario en gotas. Estamos por usar con gotas. O sea, no, no, no. Es nuestra forma de la administración. Aparte que es acertoso. Aparte que tiene un sabor muy amargo. Y cuando se administra directamente la hipermectina, suele dañar la garganta. La puede causar más. Y como el virus, el virus cuando creza, se cultiva por su alojamiento, su casa, lógicamente, la garganta. Ahí se aloja el virus. Y si nosotros tomamos una sustancia irritante, puede, en algunos pacientes, dañar más. ¿Sí? Lesiona la parte de la garganta con esas infecciones. Y el virus puede ingresar más rápidamente. Y en algunos casos, reproducirse y causar un daño en la mente de la enfermedad. Entonces, frente a esas motivaciones que hemos visto, con testimonios y todo. Todas las literaturas que hemos revisado, con nuestros grandes colaboradores de farmacia. Entonces, hemos querido formular esa hipermectina del uso veterinario, volverlo a un uso humano. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Del veterinario, convertirlo a un uso humano. De tal manera que esto esté y se pueda administrar directamente con la seguridad de que esto va a tener el mismo uso como si fuera el humano que estamos comprando en las armadas, de los guanes, de los retos más de 80 soles, 100 soles, etcétera. Nosotros, el precio es bólico. No es para que esté cobrando tanto la tarjeta de farmacia. Entonces, frente a esto, hemos, porque gracias a los todos, también el señor Alcalde, nos donó, igual que la gerencia, el virus invernectina del uso veterinario. Y nosotros, hemos hecho la conversión del uso veterinario al uso humano, de tal manera que lo hemos toxificado de esta forma. ¿Ya? Se le han agregado excipientes. El excipiente son sustancias que van adicionado al principio activo. El principio activo se llama hipermectina, que está en la misma concentración que está en el usuario. Se le han agregado excipientes, que son sustancias o vehículos, que van a mejorar la solución sin alterar la concentración. El cambio de cambio, el cambio de cambio, el cambio de cambio, en el espacio para que la medida, cuanta posibilidad, necesariamente, nos interrumpen, nos interrumpen en su paz. Para que, directamente, una posibilidad, una prueba rápida, fue que, en el caso de decir, por lo que ya no tiene., el cambio de cambio, el cambio de cambio, lo que requiere. En la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá. El único médico de todos los médicos que encontré en la provincia que dijo, lo hacemos, fue el único médico que vive en el hospital de Bogotá. Y pues, totalmente asumir la responsabilidad. En otros hospitales, en otros centros de salud, hicieron padres. No querían entender la gente el código, porque decían, lo que ya todos sabemos, la gran cantidad de invitaciones que hay en el sistema de salud. Esto no es novedad, porque ellos tienen ánimo en Perú. No es de ahora, pero el hospital de Chocote asumió la fe y se preparó para que hoy día, gracias a Dios, ha atendido una gran cantidad de pacientes de COVID y está prácticamente abarrojado por el hospital de Chocote. Y había voces que querían cerrar el hospital de Chocote para Código. Y decían, no, que te vayan a tu mío. Y no hubiéramos tenido el detenido apoyo en los que están, los más probablemente hubiéramos tenido muchos pañecanos nuestros, fallecidos. Ellos salieron a mí. Y en ese camino de salvar vidas, las autoridades tenemos que buscar opciones. ¿Qué vamos a hacer antes? No quiero buscar el mundo. Ustedes han escuchado a lo que pueden saber en este momento. Ellos están dispuestos a dar su tiempo, a dar su profesión, porque hicieron un juramento de salvar vidas. Pero si no tienen el apoyo, ¿cómo vamos a tratar? Fíjense. Hoy, estas dosis que están entregando, que están de Chocote a la municipalidad, la municipalidad tiene ya contratados a sus profesionales. Ustedes conocen a un biólogo que es el doctor Ángel Taveo, que justamente son los profesionales los que tienen que asumir este tipo de responsabilidad. Y así, en compromiso de la municipalidad, es apoyar con toda la logística necesaria. Para que ayude a las personas en una colaboración a la médica. Y acudir un poquito, para que, como dice el cheque de farmacia, el doctor Matín Barrizo, para que no buscamos que no haya ningún muerto más. Es lo que queremos. Ojalá, que eso resulte, si es que nos vamos adecuadamente y rápidamente. Gracias. 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 En nombre del pueblo, el distrito de Chocope, quiero agradecer infinitamente a Esalú, desde el subgerente, el doctor Carranza, como su lector, sus médicos, y los químicos farmacéuticos, que han elaborado este producto para el bien de la salud de todos los chocopanos. Yo creo que ellos están comprometidos con este trabajo, con esta acción y beneficio de la salud del pueblo. Y si, como dijeron, que este era una hoja, yo creo que lo vamos a convertir en una banqueta. ¡Bravo! ¿No? ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Gracias.